La Comunidad de la Comunidad de guatemalteca, que están en San Sebastián, por favor los invito a que vayan a verla, que se abran los ojos, que hagan un viaje, digamos, el cine tiene esa magia, y ustedes lo saben bien, vengan a los años. Es muchas veces la gente que ha estado en el club, así como se que la gente pueda dar la vida.